Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Coronavirus, la epidemia. Este programa especial que se realiza bajo la producción de la Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a que nos sintonice en la próxima hora para que conozca los detalles de lo que está ocurriendo con esta epidemia y los diversos casos que se están dando alrededor de todo el mundo. Por supuesto, agradecemos que nos acompañe toda la zona metropolitana de Guadalajara a través del canal 44.1, en Zapotlán el Grande, en Puerto Vallarta y en Lagos de Moreno. También a los que nos sintonizan vía internet en www.udgtv.com, en Facebook, a través de Canal 44 TV. Muchas gracias también a la gente que nos sintoniza en todas las estaciones a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, a través de sus 10 estaciones en Jalisco, que llegan por supuesto a todo el occidente de México. Agradecemos también a quien nos sintoniza a través de los canales de televisión de cable como Easy TV, Axtel TV, Total Play, a través del Canal 44 y en el 144 de Megacable. Por supuesto, a las emisoras y las televisoras de México que se han enlazado ya a esta transmisión. Por supuesto, a la Señal Nacional de Canal 22, a la Televisión de TV4 de Guanajuato, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, al Instituto Colimense de Radio y Televisión, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, a la Universidad Juárez de Tabasco, a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al CISAR, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a la Universidad San Martín de Porres, esto ya en Perú, también al Canal TRON, quien es la Televisión Regional de Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Mar de Plata en Argentina, la Universidad San Carlos en Guatemala y ahora también el Canal Universitario Zoom de Colombia y el CINAR en Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en esta próxima hora. Nos vamos directamente hasta Ginebra, donde está nuestro corresponsal, el corresponsal también de la Agencia EFE, Antonio Broto, para que nos dé los detalles de lo que está ocurriendo en la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Bueno, aquí en Ginebra, pues continúa la contabilidad de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo y, según las últimas cifras, hay ya 109.578 contagiados, de los que 3.994 corresponden a las últimas 24 horas, aunque, bueno, estas cifras quedan anticuadas con rapidez, como ya sabéis. En China, que desde mediados de enero y hasta hace algunos días era el centro de la epidemia, los nuevos casos de contagios detectados siguen bajando y en las últimas horas se reportaron solo 19, además de 17 muertes. El total de casos en ese país se acerca a los 81.000, que es aún cerca del 80% de todos los del planeta. Pero bueno, ahora el foco está fuera de China. Por ejemplo, en Corea del Sur e Italia, que superan cada uno los 7.000 casos y que se encuentran en diferente situación, porque mientras en Corea del Sur el número de nuevos contagios va en descenso, solo se registró un nuevo deceso el lunes, en cambio en Italia se han reportado 132 en solo 24 horas. En Irán, el cuarto país con más contagiados, se han contabilizado 6.566 casos y 194 muertes, de las que 49 se informaron en el último día. Y en el seno de la OMS se sigue debatiendo si considerar el coronavirus causante de COVID-19 una pandemia. Y aunque la organización parece que no hará ningún anuncio oficial en este sentido, el director general del organismo, Tedros Adhanom Kebreyesus, afirmó en su última rueda de prensa el lunes que la amenaza de que haya una pandemia se ha vuelto muy real después de que en el fin de semana se superara la barrera de los 100.000 casos y el centenar de países afectados. Tedros intentó, sin embargo, calmar los ánimos, señalando que de convertirse en una pandemia podría ser la primera en la historia que la humanidad sea capaz de controlar. Conviene recordar que la OMS declaró su última pandemia global en 2009 con la gripe A y ya ha advertido que no habría una hipotética declaración oficial con el COVID-19 actual porque ya ha dejado de usar ese término en su sistema de valoración de epidemias. Aunque la palabra pandemia podría utilizarse de forma coloquial si importantes focos de contagio se declaran en los cinco continentes. En palabras del director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, no les preocupa usar la palabra pandemia, pero sí la reacción que pueda provocar porque no quieren que esto implique considerar que la enfermedad se ha vuelto incontrolable. El debate también está ahora en qué tipo de medidas tienen que adoptar los países donde están aumentando rápidamente los casos, como Italia, pero también otras naciones de Europa como España, Francia o Alemania, donde se están comenzando a suspender clases en lugares afectados, también partidos de fútbol oficiales y otros eventos públicos. Incluso se está pidiendo a los ciudadanos que reduzcan sus actividades sociales. En este sentido, el director de la OMS no quiso dar recomendaciones específicas, argumentando que cada país debe dictarlas en función de su situación y sus necesidades, aunque señaló que el organismo que dirige está complacido con las agresivas medidas tomadas, por ejemplo, en Italia, que desde hoy ha declarado a todo el país en situación de aislamiento y también ha expresado su deseo de que su efectividad se pruebe en el país transalpino en los próximos días. Y esto es lo que reportamos desde Ginebra para vuestro programa. Gracias, Antonio. Nada más una pregunta. ¿Hay representación de los países dentro de la Organización Mundial de la Salud en este comité de emergencia? Se han mostrado preocupación, sobre todo, como bien lo dices, Italia y España, que han tomado ya medidas restrictivas de aislamiento social, como la suspensión de clases. ¿Se ha comentado sobre esto en Ginebra? Bueno, sí, es el debate. Mucha gente quiere que la OMS diga matemáticamente con un número de casos, se debe de cerrar la clase, no se debe de cerrar la clase, pero la OMS es reticente a dar estas recomendaciones tan claras. Lo que ellos dicen es que cada país analice cómo está la situación, cómo son los nuevos casos, que consulten con la OMS, con sus expertos, y que se tome una decisión a la medida de cada país. No hay una fórmula matemática ni una solución universal para todos. Perfecto, pues seguiremos preguntándote sobre cómo se desarrolla este proceso. Vamos a ver si la Organización Mundial de la Salud declara o no pandemia el coronavirus. Muchas gracias, Antonio. A vosotros, buenos días. Bueno, nosotros regresamos al estudio, aquí a los estudios de Canal 44, la Universidad de Guadalajara, y damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es un infectólogo, y también hoy nos acompaña el doctor Raúl Vargas López, quien es pediatra, ambos profesores de la Universidad de Guadalajara y miembros de los hospitales civiles de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos en día de hoy. Omar, gracias por esta invitación. Doctor Raúl, hoy aprovechando que está con nosotros, quisiéramos preguntarle esto. Mire, de los 12 casos sospechosos de coronavirus en México, dos corresponden a menores de edad. Se trata de una niña de dos años de la Ciudad de México, considerado como un caso sospechoso al tener contacto con probable portador de coronavirus. El otro es un niño menor de un año de edad del Estado de México que está clasificado como una persona que viajó a China. ¿Qué está pasando con los niños? Los niños estamos viendo si se están contagiando, ¿no? Pero no son las personas que están muriendo. ¿Cómo podemos interpretar esto? El nivel de contagio de los niños es mucho menor que en los otros grupos de edad. Uno esperaría porque siempre se han definido como grupos de vulnerabilidad los extremos de las edades, es decir, los adultos mayores de más de 60, de más de 70 años y desde luego los niños en todas sus etapas. Pero cuando tú me invitas a hacer una reflexión de por qué no se han puesto más graves los niños, hay muchas hipótesis que hablan en este sentido. Uno es que son menos los niños que se han confirmado con esta infección viral y otro es que no tiene nada de especial los mecanismos de resistencia que los niños tienen frente a este grupo de infecciones. Otra hipótesis es que son tan recientes el esquema de vacunación que se ha cumplido particularmente en este grupo etario, en la infancia, que algo tiene que ver con la resistencia. Pero, Omar, quiero decir aquí que son puras hipótesis de cuál no hay nada concreto de qué es lo que el niño tiene para resistir de mejor manera a la enfermedad. No se ha complicado ningún niño, no se registra ninguna defunción, cuando menos lo que se conoce. En China los datos que nos han compartido no están agrupados por grupos de edad. Lo que sucede en Irán también, que es otro país que se ve afectado por esta infección, no conocemos el cómo está distribuida por grupos de edad esta infección. Lo de Italia realmente nos tiene sorprendidos a todos. La manera tan rápida que está avanzando esto y lo de Madrid, pues también es un asunto que estamos en espera de cómo están distribuidos los casos confirmados en quienes tienen esta infección. Doctor Rector Raúl, lo que también estamos viendo es que mientras en China parece que está llegando a una meseta de los casos en una gráfica, hay países, Italia, España, que ha sido un crecimiento exponencial, sobre todo en algunas ciudades, pero aquí en América Latina empezamos ya a ver algunos casos mucho más llamativos, Perú, Ecuador, Argentina, Chile. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo podemos ver qué pasaría si esto pasa en México? Se veía venir de esa manera, Omar. Efectivamente, las predicciones estadísticas y de la dinámica de una epidemia de esta naturaleza sugerían que el epicentro iba a llegar a tener una meseta. No se podría definir en qué momento, pero la estamos viendo a tres meses de distancia de haber iniciado la epidemia en Wuhan y Hubei, que son el centro, el origen, el epicentro de la enfermedad. A partir de la emigración de la enfermedad hacia otras regiones y países, lo que se estima es que ocurrirán nuevos epicentros y un ejemplo muy claro es Italia. Es lamentable lo que está ocurriendo, lo sorprendió y los ha rebasado en cuanto al sistema de salud, ya más de 6 mil casos y 400 fallecimientos, un poco más. Es impresionante. Y observemos cómo algunos países han tenido casos de COVID-19, ahora importados de Italia, más que de China, como el caso de México. Los 12 casos sospechosos que tenemos actualmente activos hasta ayer en la noche, varios son de Italia. Efectivamente, y la mayor parte de los casos confirmados de México provienen de Italia. En México parece no haber todavía una transmisión autóctona, como no la hay igual aparentemente en países de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya la transmisión local ha sido prácticamente un hecho en la mayor parte de estados que han padecido la enfermedad. Sobre todo Washington, Nueva York y Los Ángeles. Entonces, este fenómeno que comenta Somar, se veía venir. Ahora la enfermedad va a ser una enfermedad de epidemias comunitarias, posiblemente locales, regionales. Y por ese motivo, estoy muy de acuerdo en el comentario que hacía Antonio Corresponsal en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, en que esta es una enfermedad ahora de escenarios para cada país, para cada región, para cada localidad. Va a ser muy diferente las medidas que se tomen en Italia con respecto a las medidas que se tomen en otros países, dependiendo de la evolución que va tomando esta epidemia en cada región. Bueno, si quiere, volviendo al corte, hablamos de estos escenarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Organización Mundial de la Salud declara pandemia? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aprovechando que hoy tenemos a un pediatra, pues los invitamos también a que nos hagan sus preguntas al 3322-420690 a través del WhatsApp para que puedan ser respondidas por el doctor Raúl Vargas. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en este programa especial del coronavirus. Continuamos en este programa especial que realizamos desde la Universidad de Guadalajara para llevarle toda la información actualizada para que usted tome decisiones sobre este virus, el coronavirus, el COVID-19, que se está propagando día a día en todos los países del mundo. Con más de 1,100 casos registrados, Francia es el segundo país europeo con más afectados por el nuevo coronavirus después de su vecino Italia, que ha impuesto un bloqueo en las regiones más afectadas. El gobierno italiano ya decretó la suspensión del campeonato de fútbol. Por ejemplo, la calcio se va a suspender dos semanas. Además, advierten infectólogos mexicanos que pacientes con enfermedades crónicas pueden agravarse con el COVID-19. Esta es la nota. Infectólogos de México se reúnen para analizar y actualizar sobre los virus existentes. La emergencia del COVID-19 ha hecho que infectólogos del país estén en alerta ante una posible gravedad en pacientes con problemas infecciosos respiratorios, como el asma y la enfermedad obstructiva crónica. Pero no solo esos pacientes podrían estar en riesgo, sino también quienes sufren enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes, como lupus, reumatismo, diabetes, hipertensión, VIH y cáncer, entre otros. El delegado de México para la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Antonio Luévanos Velásquez, advierte. Cualquier enfermedad, si yo tengo un factor que me condicione, una mala respuesta inmune o un factor de riesgo, por supuesto que estos síntomas se pueden agravar y avanzar más rápido. ¿Cuáles preocupan? Pues los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión y alguna condición como la obesidad mórbida importante. Esto es para todas las enfermedades, hay alerta al respecto. Recuerda el especialista que la tercera causa de muerte a los niños y adultos mayores son la influenza y las neumonías, por lo que no hay que bajar la guardia en las medidas de prevención, como lo son el adecuado lavado de manos o, en su caso, uso de gel con alcohol al 70%, no acudir a lugares con hacinamiento de personas y, si se está enfermo, no automedicarse y acudir a su médico, informó Rocío López Fonseca. Continuamos con esta charla que tenemos con los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es infectólogo, y también con el doctor Raúl Vargas López, quien es pediatra de la Universidad de Guadalajara. Ambos quisiera preguntarles ya de lleno si podemos ya llamarla una pandemia y qué consecuencias tendría eso. Yo creo que las autoridades de la Organización Mundial de la Salud se están resistiendo a no llamar esto como pandemia, particularmente por los efectos económicos que esto pudiera traer. Sin embargo, esa administración de la obligada declaración de pandemia ya tiene, pues sin tenerla ya tiene efectos, ¿no? El día de hoy nos amanecemos con que se cayó la bolsa en Wall Street, que el peso en particular en México ya anda cerca de los 23 pesos. El conflicto del petróleo ubica en una situación económica al mundo y en particular a nuestro país en una situación desventajosa. Pero la pregunta concreta, Omar, ¿es pandemia o no lo es? Yo creo que sí es pandemia. Más de 100 países tienen casos ya comprobados de COVID-19. En algunos casos, en algunos países lo que está sucediendo es realmente preocupante, preocupante lo que pasa en Italia, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en algunas regiones del país vasco, en Irán, que conocemos y tenemos poca información de los grupos etarios afectados por COVID-19. De tal suerte que esto, esto en términos prácticos es una pandemia. Creo que es una, el no declararlo en esos términos, me parece que está administrando la Organización Mundial de la Salud esta declaración por los efectos que pudiera tener. Doctor, ¿y cuáles tenían estos efectos o posibles consecuencias de declarar la pandemia? Mira, Omar, ya de suyo, esta epidemia internacional, de la cual yo también estoy de acuerdo, hay elementos para declararse como pandemia. ¿Cuáles podrían ser estos elementos? Por ejemplo, el número de países afectados, como ya lo ha comentado el doctor Vargas, más de 100 en este momento de todos los continentes y de todas las regiones que integran la Organización Mundial de la Salud. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que en un alto porcentaje de ellos ya no son solo casos importados de los epicentros, digamos, de esta enfermedad, sino ya son casos de transmisión local o casos secundarios en la región. El otro elemento es cuando un nuevo fenómeno epidemiológico, sobre todo infeccioso, está siendo provocado por un nuevo agente infeccioso que pone en riesgo la capacidad de los sistemas de salud para una respuesta. Ese también es un elemento para la declaratoria. Y, por otro lado, el impacto económico que puede representar un fenómeno de esta naturaleza es otro aspecto para esa consideración. ¿Cuáles efectos para fines prácticos ya se han estado viviendo desde prácticamente inicios de enero? Empresas, voy a citar solo una. Apple declaró haber perdido en los primeros dos meses de epidemia alrededor de 40 mil millones de dólares por dos motivos. Primero, porque en su cadena de producción algunos insumos se producen en China, dejaron de producirse. Pero segundo, porque China es el país mayor consumidor de productos Apple de toda su gama. 40 mil millones de dólares, solo una empresa. Número dos, se estima que el turismo mundial ha perdido alrededor de 10 mil millones de dólares. Número tres, lo que era una predicción de crecimiento del 6% de su Producto Interno Bruto, China, para el año 2020, ha caído al 4%, es decir, dos puntos porcentuales. Y eso, para un país como China, es una catástrofe económica. Pero para los países que tienen, de alguna manera, dependencia o correlación en sus cadenas productivas con China, la caída en esa proyección de incremento en el Producto Interno Bruto, como por ejemplo para el propio caso de los Estados Unidos, ha sido del 1.5% ya a este momento. Lo demás que hemos escuchado en los últimos días o visto en los últimos días de la caída del peso frente al dólar, que está de forma conjunta con el fenómeno de la caída en el precio del petróleo en Medio Oriente, particularmente provocado por Arabia Saudita y su conflicto con Rusia. Bueno, todos esos fenómenos, pero sobre todo lo relativo al COVID, ha sido ya una catástrofe económica para el mundo. Entonces, creo que ese es uno de los principales motivos. El propio director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adahom, ha dicho que existen elementos para la consideración de pandemia y que no descartemos que lo van a declarar así. Así, pero también lo que ha dicho es, a ver, si de cualquier forma se llegara a declarar pandemia, lo importante es para cada país en los escenarios que viene viviendo, se deberán tomar medidas muy específicas. Voy a citar el caso de México. México, efectivamente tenemos hasta ahora siete casos confirmados, alrededor de 30 pacientes en estudio, como casos probables. La mayor parte de los casos probables se han ido descartando, han resultado negativos en sus pruebas. México, en este momento, para el caso de México, las medidas son medidas de protección individual, particularmente, todas las que hemos dicho, de que si estás enfermo, cubras tus vías respiratorias, de que procures evitar tener contacto con otros integrantes de la familia o de la comunidad, lavado frecuente de las manos, identificar síntomas tempranamente para acudir o para hablar a la autoridad sanitaria para recibir atención, todas esas medidas. Pero, por ejemplo, para el caso de México, no existe una indicación por el escenario que se está viviendo como para que se adopten medidas de aislamiento social, como el caso de Italia, como el caso de España, como el caso de Francia, en donde ahí sí fue obligado incluso el cierre estricto de las fronteras, por ejemplo, de la región de Lombardía en Italia. Perfecto. Doctor, si me permite, vamos a una pausa y nosotros continuamos con esta información, sobre todo porque quiero hacerles preguntas que tienen que ver con América Latina. Este programa se está viendo en Perú, en Colombia, en Argentina, en Guatemala y en Costa Rica. Quisiera saber si las medidas que están tomando los gobiernos subnacionales, cuáles tendrían que ser puntualmente para tratar de prevenir estos contagios. Muy bien. Nosotros continuamos con la información después de esta pausa. Regresamos a este programa especial llamado coronavirus, la epidemia y tenemos en la línea telefónica al doctor Gerardo López Pérez. Él es alergólogo e infectólogo pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, para que nos hable qué es lo que está pasando con los niños que pueden resultar como casos sospechosos o confirmados de coronavirus. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Omar? Buenos días, por sus órdenes. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que está pasando con los niños que no se están enfermando tanto y si se enferman no están ocasionándoles tantos problemas el coronavirus como a las personas mayores? ¿A qué se debe esto? Mire, realmente esto es un comportamiento que muchos de los virus respiratorios llegan a tener. De hecho, lo que se observa en la gran mayoría de los virus que afectan a las vías respiratorias es que se complican principalmente en pacientes susceptibles y los pacientes que tienen susceptibilidad están fundamentalmente basados por la edad, principalmente los mayores de 60, 70 años, los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía, o sea, alguna enfermedad del corazón que es casi implícito al problema de tipo de la edad, problemas de tipo respiratorio crónico como son bronquitis crónica, lo que se conoce como enfermedad pulmonar solutiva crónica, o aquellos que tienen algún tipo de alergia respiratoria muy no controlada, o aquellos que llegan a tener alguna alteración inmunológica. En el caso de los adultos mayores, pues esto reúne casi todos estos datos, o son cardiópatas por hipertensión o por cardiopatía isquémica, o tienen un problema de tipo pulmonar crónico porque fueron fumadores habitualmente, o porque tienen algún tipo de alteración inmunológica, que esto es esperado a esa edad, se llama inmunosenesencia, es decir, ya la senectud hace que la inmunidad inmunuya y por lo tanto sean susceptibles no a este virus, a todos los tipos de infección que puedan ocurrir. Por eso es muy importante que el adulto mayor tenga un cierto control específico en cuanto a su protección de tipo general. Pero en el caso que está ocurriendo, pues entonces ustedes pueden observar en las tablas que se reportan del análisis poblacional de los enfermos, que son principalmente los graves y los que han fallecido relacionados a este grupo de tax. Ahora, ¿por qué los niños y los jóvenes no tanto? Bueno, al parecer en este grupo poblacional estudiado no reportan algunos de los datos de los pacientes que han fallecido. Los niños habitualmente pues tienen una mejor respuesta inmunológica, los, la, el virus para que tenga una agresión al organismo necesita desde luego tener una forma de adherirse a las mucosas y penetrar. Entonces, un tejido que está, vamos, poco inflamado es un tejido que tiene de alguna manera una protección. Esto ocurre en los niños. En el adulto habitualmente este tejido está inflamado y permite la entrada de cualquier agente infeccioso, entre ellos los virus. Entonces, los niños pues habitualmente no tienen este daño. Sin embargo, se reportan algunos pacientes fallecidos en este grupo etario. Yo no he encontrado las características clínicas de estos niños o jóvenes que hayan fallecido. Seguramente, y esto estoy adelantando, me estoy especulando, deben de tener alguna alteración inmunológica o alguna enfermedad de base. Doctor, ¿qué medidas de prevención tienen que hacer los padres de familia, sobre todo de menores de dos años que muchas veces no pueden comunicar con palabras que se sienten mal? Pues, definitivamente esto lo tenemos que hacer no con este problema sino con todo. El problema de todas las infecciones es la falta de higiene y esta falta de medidas higiénicas que nosotros no habitualmente usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el principal aspecto de la medida de higiene? El lavado constante de manos con agua y jabón, así de sencillo. Hacer un lavado constante para poder manipular tanto los alimentos como las bebidas, como los elementos que los niños emplean. Entonces los papás tienen obligadamente o los cuidadores tienen obligadamente que lavarse las manos y enseñarle a los niños a estarse lavando las manitas. ¿Por qué? O lavarle uno las manitas porque esto es habitual. Los niños van a estar tocando muchas cosas que no hay un control perfecto de su higiene, de su limpieza. Entonces la mejor manera es romper esa cadena lavando las manos. Yo creo que esto es lo principal que se tiene que hacer. Otro tipo de medidas ya en este momento como es el aspecto epidémico de esta enfermedad es evitar a como de lugar cuando haya un reporte y así no lo indiquen las autoridades de no acudir en este caso si llega a ocurrir acudir a las zonas a los lugares concentrados como son escuelas, guarderías, etcétera. Que es lo que está ocurriendo en otros países ya para prácticamente contener el problema como es en Italia, Japón, China, etcétera. Donde ya suspendieron clases, etcétera. Pero en el caso mexicano lo que debemos hacer es por lo menos no acudir a lugares muy aglomerados donde no haya tanta congestión de gente y otro dato importantísimo aquella persona que se encuentre enferma de un cuadro respiratorio abstenerse de acudir a cualquier lugar entonces debe de guardarse en casa y esto lo hemos hecho siempre pero óptimamente no se puede por obviamente la actividad laboral pero entonces en ese sentido es una piedra fundamental el tratar de evitar aglomeración ¿Qué pasa por ejemplo con los niños? Estamos a escasas dos o tres semanas de iniciar un proceso vacacional en muchos países de Semana Santa y Pascua ¿Qué pasa con los niños llevarlos a los aeropuertos a los puertos marítimos a las estaciones de autobuses? ¿Ahí qué va a pasar? Miren esta es una una posición muy interesante hoy por hoy tenemos en México poca cantidad de casos es evidente que los casos que ha habido son importados son casos directamente venidos de Italia ni siquiera de China según lo que tengo entendido entonces esto es interesante porque pues aquí el aspecto del control sanitario por parte de las autoridades como control en la admisión de los pasajeros que lleguen viajantes de otros continentes pues aquí sí debe detenerse por parte de la autoridad sanitaria esa vigilancia extrema ¿qué pasa con los otros locales en los viajes internos? Pues yo creo que debemos de considerar y realmente ver que si no hay una situación de indicación de abstenerse a acudir a playas o acudir a centros vacacionales pues no tiene por qué limitarse a menos que haya una indicación de la autoridad sanitaria porque si no entonces empezamos a propagar una conducta que tampoco no nos conviene no por el aspecto económico sino porque entonces empezaría a haber una exageración de las medidas de control o de cuidado de no dispersión exageradas es decir lo que tratamos de hacer es mantenernos con medidas higiénicas pero tampoco caer en la fase donde nos aislemos completamente porque no es el momento para hacer eso porque en todo caso ante los brotes que ha habido en los otros países nos hubieran declarado a nosotros mismos también hacer este tipo de medidas por lo cual ustedes ven que no ha habido necesidad entonces yo creo que si vamos a algún centro vacacional obtener estas medidas higiénicas que ya explicaste un momento perfecto pues nosotros le agradecemos doctor que nos haya atendido la llamada al doctor Gerardo López Pérez quien es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría dejamos el canal de comunicación abierta para posibles entrevistas muchas gracias estoy a sus órdenes que esté muy bien muy buen día nosotros continuamos en el estudio con los doctores Héctor Raúl Pérez Gómez y el doctor Raúl Vargas para hablar de estábamos hablando de cuáles son las medidas de contención que están haciendo los gobiernos nacionales y subnacionales sobre todo en América Latina ayer por ejemplo Colombia detectó dos nuevos casos con lo que llega a tres y bueno Perú, Ecuador, Argentina y Chile ya tienen casos por arriba de México ¿qué pueden hacer los gobiernos subnacionales para tratar de remediar este problema? Bueno hay dos situaciones que esta emergencia está presentando los casos sospechosos y los casos confirmados frente la actitud frente a estos dos dos grupos poblacionales ha sido la respuesta que los gobiernos están teniendo ha sido efectiva pero cuando escucha uno hablar a expertos sobre la importancia de la prevención pero que también no debe ser una actitud la de quien nos escucha una actitud alarmista yo la yo la definiría Raúl como se debe preocupar se debe preocupar la sociedad porque quien tenga catarro y todas sus manifestaciones malestar general flujo nasal estornudo pues que no vaya a la escuela que no conviva pero estoy comentando un caso cotidiano al cual actuamos regularmente sin la responsabilidad de vida mandamos al niño a la escuela en esas condiciones el adulto anda estornudando por todos lados sin protegerse de manera adecuada y todo eso tiene que ver con el contagio viral que tiene una gripe una gripe común hay que insistir que este el COVID-19 se extiende con mayor rapidez que cualquier otro virus que hemos tenido y eso eso por favor debemos entenderlo y empecé por esta inicial reflexión para ver que que hacen los países pues los países hacen hacen los gobiernos de los países vaya les toca promover prevención promover la prevención a partir de todos los rasgos que aquí se han se han dicho el aspecto individual como decía el doctor el doctor Raúl Pérez es decir el aspecto individual donde está centrado en cuidarse lavarse las manos con una con una insistencia eh fundamental eh porque con ello vamos al al saludo que no se puede a veces se pudiera evitar si yo particularmente estoy estoy contagiado promoción de la salud prevención de la salud pero sin caer sin caer necesariamente en esa alarma que creo que se está fomentando digamos porque creo que los hago un paréntesis creo que los diferentes medios están haciendo lo conveniente hablar mucho y hablar alto sobre sobre esta prevención sobre esta prevención sobre esta enfermedad porque una y otra vez habrá que decirlo la enfermedad es prevenible es prevenible lo quiero decir así es cierto se contagia con mayor rapidez con mayor rapidez pero no lo quiero decir para que bajemos la guardia la mortalidad es baja aún en los que están contagiados recientemente esta semana aparece un editorial de New England donde el titular de enfermedades infecciosas y alérgicas de Estados Unidos la ubica ya no en el 3 ni el 2% sino en el 1% la mortalidad en quienes padecen esta enfermedad y lo digo no porque para relajar la obligada prevención que debemos tener particularmente en los grupos vulnerables los obesos los diabéticos los hipertensos que son quienes tienen esta infección viral y son quienes tienen el riesgo más importante de perder la vida por tener inmuno no ser inmunológicamente competentes perfecto si me permite vamos a una nueva pausa y vamos a tratar de desmembrar estos escenarios que se están dando en los diferentes países continuamos después de este corte muchas gracias por continuar con nosotros le informo que decenas de pasajeros en cuarentena en el barco crucero Azara de Luxor al sur de Egipto fueron evacuados 45 personas que contrajeron el virus mientras tanto ya le comentamos al principio de este programa el jefe de la organización mundial de la salud ha declarado que la amenaza de pandemia es muy real para que se declare el coronavirus como tal bueno vamos con esta nota y es que en China están utilizando la tecnología al extremo para tratar de detectar y combatir el coronavirus China ha recurrido a la tecnología como nunca antes se había visto para frenar el brote de coronavirus desde hace ya dos meses muchos ciudadanos del país asiático viven trabajan y hacen sus compras de forma casi virtual mientras las autoridades vigilan sus movimientos a través de los datos que quedan almacenados en los códigos QR que indican si una persona corre el peligro de contraer el virus o si necesita cuarentena asimismo las autoridades también están empleando los macrodatos provenientes del transporte público de operadoras telefónicas o incluso de las farmacias en diversas ciudades es ya obligatorio enseñar un código verde para poder utilizar servicios como el metro o para entrar en algunos supermercados mientras que en algunos barrios y complejos residenciales hay puntos de control en los que las autoridades lo revisan China ha puesto en circulación automóviles equipados con sistemas de medición de temperatura infrarroja que pueden reconocer con precisión las caras de las personas y medir temperaturas desde dos metros de distancia y no solo coches también se están empleando en la lucha contra el virus varios tipos de robots que hacen de asistente los hospitales impresoras 3D y hasta drones que fumigan desde el aire para reducir el riesgo de infecciones sin embargo el uso de Big Data ha causado cierta inquietud entre los internautas chinos preocupados por su privacidad pese a una nueva regulación publicada a principios de febrero por la administración del ciberespacio de China que reclama una mayor protección de datos de los ciudadanos pues ahí tenemos esta información de los más de 110 mil casos que se tienen registrados por la Organización Mundial de la Salud más del 85% están en China por eso estas medidas quizá al extremo platicamos en la pausa de qué es lo que le pasó a la humanidad del 2008 para acá porque en 2008 ya vivimos un proceso de crisis humanitaria en sentido de salud y fue el proceso de la influenza H1N1 en ese momento muchas personas utilizábamos el gel nos tapábamos de alguna manera pero parece que nos fuimos relajando ¿no? Pues mira Omar en ocasiones la humanidad somos de altibajos en términos de la disciplina que se debe guardar para la prevención de muchas enfermedades 2009 fue un año crítico por influenza H1N1 y fue la última pandemia hasta ahora declarada por la Organización Mundial de la Salud esa pandemia llevó a la mayor parte de países a el extremo de implementar las llamadas medidas de mitigación hay medidas de contención y hay medidas de mitigación la que acabamos de ver en la cápsula reciente de China son medidas de mitigación evidentemente el escenario de China ameritaba todo esto y lo que se conoce como el aislamiento social extremo en el que volviendo al tema de los niños a 45 millones de niños en China inmediatamente se les confinó a permanecer estrictamente en el hogar incluso ya hay algunas publicaciones del impacto psicológico de la confinación de los niños en el hogar y que van a terminar el ciclo escolar por cierto por vía remota por vía electrónica se está identificando eso bueno vuelvo esas fueron medidas de mitigación las medidas de contención son las que se viven precisamente cuando una epidemia está creciendo pero que sabemos que con esas medidas podemos controlar dicho crecimiento el caso de países de América Latina por ejemplo el caso de México es un momento en el que las estrategias están predominantemente orientadas a la buena información a que las personas cumplamos con lo que tenemos que hacer en lo individual y en nuestra colectividad inmediata para evitar esos brotes que luego de manera conjunta hacen una epidemia si llegara a crecer el número de casos podemos llegar al momento por ejemplo si se empiezan a ver transmisiones comunitarias con brotes locales podemos llegar al momento en el que se establezcan las medidas de contención y ahí pues podemos empezar a tener confinamientos etcétera y bueno en un caso extremo las medidas de mitigación yo celebro por el momento el que en México las cosas parezcan estar en buen nivel de contención ya tenemos alrededor de cinco días con sólo siete casos siguen siendo negativos la mayor parte de casos sospechosos pero vuelvo al tema de la disciplina que no porque veamos un aparente control estemos bajando la guardia en ningún momento al contrario lo que se hablaba de aeropuertos puertos marítimos etcétera seguir manteniendo una estricta vigilancia personas con síntomas de dónde viene inmediatamente cuarentena en caso de que provengan de países en donde existe alto impacto de la enfermedad y está establecido por la Organización Mundial de la Salud China Corea del Sur Irán Italia Francia Japón Singapur espero que no se me vaya alguno de ellos doctor para pasarle la palabra al doctor Raúl Vargas España supera el millar de infectados por el coronavirus con 28 fallecidos pero ya se reportan largas colas y desabasto en algunos supermercados de Madrid esto lo digo porque usted ha mencionado no dar un discurso de alarma usted como estudioso de las epidemias y de las pandemias en qué momento de la historia estamos viviendo para decir esto es una crisis o no es una crisis si es una crisis habrá que reconocerlo desde esa desde esa perspectiva pero cuando mencionaba hace un momento la mortalidad de aquel que se ha infectado y que se mueve entre el 1 y 2% desde luego el testimonio es del titular de enfermedades infecciosas y alérgicas de Estados Unidos de esa que así lo dice en un en un editorial de la revista New England por un lado tenemos mortalidad baja en quien está infectado pero por otro lado tenemos que esta enfermedad como ninguna otra se contagia muy rápidamente y eso hace eso pone en perspectiva la obligación individual de tener todas las medidas higiénicas que el asunto reclama que el asunto exige por eso algunos entendidos del tema insisten que cuando esto se estabilice y terminemos hablando de él porque acaba de pasar tengamos una nueva cultura para la salud porque lo decía un infectólogo que entrevistaron hace un momento la obesidad y el sobrepeso es un grave riesgo para que la enfermedad sea mortal en pacientes en esta condición y resulta que después de Estados Unidos en el mundo somos el país con mayor sobrepeso y con mayor obesidad como llegamos a eso es motivo de otra de otro de otro programa pero cuando me invitas a que haga una reflexión es de alarma esta situación es de preocupación yo matizaría un poco porque me parece que lo que se hace de comunicar de insistir sobre esas medidas individuales se tiene que seguir se tiene que seguir haciendo con un énfasis en el cual veamos resultados porque los médicos decimos cuando hablas de esto lo que esperas es que lo que dice el gobierno el gobierno federal lo que dice el gobierno del estado lo que dicen los expertos es que las medidas que se recomiendan tengan el efecto el efecto individual sobre aquel que tiene la obligación de cuidarse por eso no entendemos nosotros esta situación como una responsabilidad del gobierno no de la colectividad en su conjunto que debe estar atenta aquel conjunto de recomendaciones de recomendaciones que se le hacen por último para terminar esta charla y el programa también cuáles podrían ser las recomendaciones en este caso para el cuidado de los niños a usted te lo preguntaría para finalizar bueno todo niño con un problema déjale llamo coloquialmente catarral porque así lo podrán entender mejor flujo nasal malestar general estornudo pues no debe ir a la escuela no debe quedarse debe quedarse en su casa y se debe consultar al pediatra que normalmente atiende de ese niño para que lo trate para que lo atienda porque algo que no hemos dicho a lo largo de esta mañana es que entre el contacto y el desarrollo de la enfermedad pasan de 11 a 12 de 11 a 12 días para que esta se manifieste por ello por ello esa medida de no de confinamiento pero si de serenidad y de atender al niño aquel con ese tipo de manifestaciones porque si China está teniendo éxito en la contención de la enfermedad pues son por lo que algunos llaman medidas draconianas draconianas pero ahora si no tuvieron otra porque se les estaba viniendo encima el problema de salud como fuimos como fuimos testigos y todo lo que se dice que hicieron ahí están los resultados es decir se han reportado 40 las últimas horas apenas ya 40 defunciones contra las más de 3 mil que se tuvieron las últimas los últimos días doctores yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy le agradezco también el favor de su atención a las 15 estaciones y canales de televisión de 5 países que se han enlazado a esta señal yo soy Omar García mañana estará aquí Belén Zapata muchísimas gracias coronavirus la epidemia ¿cuáles son los síntomas? ¿cómo se transmite? ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud coronavirus la epidemia ¿qué es? de salud